Este es un breve informativo de Noticias 12. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba iniciativa regional sobre el cambio climático. El sector panificador espera dinamismo en ventas por el Día del Amor y la Amistad. Psicólogos recomiendan que dentro de la curricular escolar se trabajen temas de la salud emocional en las aulas de clases. En lo que va de la zafra azucarera se han producido más de 8 millones de quintales de azúcar. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.